Es presentado por Universidad Politécnica Endoral, creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Mercosur al día de hoy comunica a Venezuela que cesa en ejercer derechos inherentes como Estado miembro de Mercosur. Ante ello, pues obviamente empieza una serie de preguntas y qué consecuencias traerá esto para Venezuela, específicamente. Tenemos vía Skype desde Washington a Mariano de Alba, él es abogado internacionalista, justamente para conversar un poco, primero poner en contexto lo que ha ocurrido el día de hoy, específicamente cuáles serían además las consecuencias que traería para Venezuela dicha situación. Mariano. Hola, Yatsu. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, creo que podemos empezar por el contexto, ¿no? Creo que lo que sucedió hoy es la culminación de todo un proceso que comenzó más o menos a mediados de año. En primer lugar, algunos países de Mercosur, como Paraguay, y después se han unido sobre todo Brasil, comenzaron a manifestar su molestia y sus dudas a que Venezuela o con respecto a la situación en Venezuela, sobre todo la crisis política y la crisis económica. Y esto luego se sumó a que a Venezuela le correspondía asumir la presidencia temporal de Mercosur, como ya habíamos conversado en una oportunidad anterior con la audiencia de tu programa. Y bueno, y una vez que sucedió esto, que esto era inminente, pues al menos Paraguay en ese sentido se negó rotundamente a que ello se concretara. Y bueno, empezó a surgir gran tensión dentro de la organización, un Mercosur que también reconoce que el gobierno venezolano no está interesado en el subjetivo fundamental en estos momentos, que es la culminación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Y por otro lado, también se habló y países como Paraguay exhortaron a aplicar la cláusula democrática de Mercosur, pero ello no era posible porque la norma preveía que para hacerlo hacía falta el voto afirmativo de todos los estados. Y para el gobierno de Uruguay las condiciones no estaban dadas para votar por esa ruptura porque ellos consideraban que en Venezuela no existía una ruptura del orden democrático. Entonces, teniendo en cuenta todos estos elementos y la situación tensa y el conflicto que se vivía, pues los países finalmente en el mes de septiembre llegaron a un acuerdo en cómo abordar la situación y ese acuerdo fue señalar que Venezuela no había cumplido con una obligación fundamental que Venezuela tenía que era adoptar la normativa dictada en el Mercosur en el ordenamiento jurídico venezolano y reconociendo que Venezuela tenía esta obligación desde el año 2012 y por la manera en cómo ingresó Venezuela al Mercosur tenía un plazo de cuatro años para cumplirlo, pues entonces en ese sentido le dieron hasta el primero de diciembre para que Venezuela cumpliera y si no cumplía, entonces dijeron que entonces Venezuela quedaría suspendida. Eso sucedió ayer y el día de hoy ya fue notificada a Venezuela de que quedaba suspendida. No de Mercosur, sino que básicamente, y eso que tú leías de los derechos inherentes, significa que lo que decidió suspender los países de Mercosur fue el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur, que es el acuerdo por el cual Venezuela ingresó como Estado parte al Mercosur. ¿Qué significa esto específicamente? El hecho que hayan suprimido este punto, Mariano. Esto significa que Venezuela, a partir de hoy, deja de ser un Estado miembro de Mercosur y sufre una especie de degradación hacia Estado asociado. Eso se traduce en que Venezuela pierde su derecho al voto de la organización y asimismo pierde su derecho a participar salvo cuando los demás Estados o los países miembros consideren que la participación de Venezuela es conveniente. Entonces, vemos una reducción muy seria de los derechos que tenía Venezuela en el Mercosur y esto con la consecuencia fundamental de que Venezuela ya no va a poder participar en las reuniones y que Venezuela únicamente va a poder ser parte de los acuerdos que los países miembros consideren convenientes que Venezuela pueda decidir o no suscribir. A ver, cuando hablamos justamente de que Venezuela queda entonces reducido a un Estado asociado, se me viene en este momento una pregunta. ¿Hubiese tenido una mayor consecuencia el que hayan hecho una aplicación de lo que es el protocolo de Ushuaia en función de la violación de los derechos humanos y que ningún Estado miembro puede estar violentando derechos humanos? ¿Hubiese sido consecuencias más fuertes o estamos hablando de cosas totalmente diferentes y que de alguna manera se traduciría en lo mismo? ¿Cuál sería el punto aquí? ¿Cuál sería la diferencia, abogado? Bueno, sí sería un punto más fuerte. ¿Por qué? Porque si los países se hubiesen ido por la vía de la suspensión, por la aplicación de la cláusula democrática de Mercosur, hubiesen mandado un mensaje muy claro de que estaban ejerciendo un juicio de valor negativo sobre el Estado de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Hubiesen condenado la situación, la falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos que existe en Venezuela. Con este camino que adoptaron, pues ese juicio de valor no está presente, al menos de forma directa. Yo puedo admitir que ese juicio de valor pareciera estar presente de forma subyacente, al menos en algunos países como Paraguay. Pero por otro lado, esta decisión es un poco más grave. ¿Por qué? Porque si se hubiese aplicado la cláusula democrática de Mercosur, Venezuela hubiese sido suspendida como Estado parte, pero hubiese seguido siendo Estado parte. En cambio, con lo que sucedió hoy, Venezuela no solamente perdió sus derechos, sino que además fue degradada de Estado parte a Estado asociado, lo que significa que ahora, si Venezuela quiere volver a ser Estado parte de Mercosur, no solamente va a tener que incorporar toda la normativa pendiente, sino que también va a tener que sentarse en la mesa a negociar nuevas condiciones que podrían poner los Estados partes para que Venezuela vuelva a ser Estado parte. A ver, como este punto de la degradación que le han hecho a Venezuela quitándole todos estos derechos inherentes y solamente quedando como Estado asociado, más allá de depender de los países miembros para poder tener voto en algo o para ver si puede participar en algún punto dentro de Mercosur, ¿qué consecuencias además le trae económicamente o a nivel internacional a Venezuela lo que acaba de ocurrir el día de hoy? Abogado. Sí, bueno, antes de tocar las consecuencias, sí quiero referir brevemente un punto que creo que es importante y es que, en mi opinión, la suspensión que se concretó el día de hoy fue realizada de manera irregular. ¿Por qué? Porque el protocolo de adhesión de Venezuela no dice en ningún lado que la falta de incorporación de la normativa da derecho a los demás países para suspender a Venezuela. Entonces los países lo que están haciendo es recurriendo a un procedimiento que hay en una convención que se llama la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados y esa convención establece un procedimiento muy específico en donde se le tenía que notificar a Venezuela dejar correr un plazo de tres meses que no se dejó correr y encima si Venezuela se objetaba a la medida como lo hizo el pasado 30 de noviembre, entonces se tenía que abrir un procedimiento para solucionar la controversia. Eso no se hizo y por lo tanto desde mi punto de vista la suspensión es irregular y es contraria al derecho internacional. Volviendo a tu pregunta de las consecuencias... Abogado, disculpe disculpe que le interrumpa tenemos que hacer pausa al regreso de la pausa nos gustaría hablar justamente de estas consecuencias y además de lo que usted acaba de traer a la mesa hablando de que desde su punto de vista por el camino en que se fueron estos países para no hablar justamente de la violación de derechos humanos en Venezuela pues desde su punto de vista a nivel del derecho internacional es irregular pudiera revertirse también esta decisión estos dos puntos me gustaría conversarlo con usted al regreso de la pausa estamos conversando con Mariano de Alba él es abogado internacionalista estamos hablando justamente de esta salida de Venezuela específicamente de Mercosur o no la salida como tal sino la pérdida de derechos inherentes que de alguna manera deja a Venezuela en vez de Estado miembro a un Estado asociado. pausa ya venimos con más de Dígalo Aquí